Hoy tenemos una novedad, tenemos novedad en estas cañas, ¿qué está pasando por aquí? Tenemos novedad, tenemos el Ultegra, el XSE de este año, que a ver si en Navidad se enrolla y pica la parejita. Llevo el carrete que me ha regalado el Ultegra de mis padres, el XSE de este año, va muy fino, lo probé el otro día y va súper bien, me ha gustado, ya le he pedido el siguiente. Lo he pedido a los Reyes, a ver si los Reyes se enrollan. Uno de los tres, que sea. Ya está aquí, eh. Mira Baltasar, ahí lo llevamos. Tanto pedidnos vídeo tras vídeo, se han portado bien los Reyes. Mira, para que no pasemos frío. Ahora vais a ver, eh. A ver si no está vacía la caja. ¿Cómo? Mira, mira, ahí está. La parejita del XSE. Venga, nos vemos. Hola equipo. Nuevo vídeo de Surcasting para Jacob. Eh, primero de todo, feliz año nuevo a todo el mundo. 2023, chavales. Vale, mucha salud para este año que entra y sobre todo que toquéis muchas camas, eso es importante. Nada, eh, nueva jornadita de pesca. Hoy hemos venido antes, queremos probar a ver si tenemos fortuna al atardecer. Creemos que va a ser un buen momento para, para coger alguna dorada un poquito kilona, ¿no, Yusete? Vamos a intentar probarla. No he contado con este aire tan fuerte. Sí que es verdad que luego, conforme vaya pasando la jornada, aflojará un poquito, pero de momento ya veis cómo está el paraguas. Hemos puesto plomo de pirámide, alguno ha puesto de sequella y vamos a ver qué tal, acabo de lanzar las cañas. Eh, nada, eh, nuevo año, eh, nuevas novedades. Hoy para empezar el año vamos a tener un sorteo que luego veréis durante el vídeo. Estad muy atentos porque es importante. Tenemos una competición interna durante todo el año de a ver quién saca más escamas. Aquí el notario lo controlará en una libretita. Hemos hecho una pequeña libreta donde apuntaremos las capturas de cada uno de cada día que vayamos a pescar y las condiciones de... Y los bolos también los vamos a apuntar. Sí, gracias. Los bolos valen dos puntos, ¿eh? Y nada, para tener una pequeña alicencia entre nosotros. Luego, conforme vaya pasando la temporada, ya veremos qué premios tenemos para nosotros, para entregar el último día. Y nada. Hoy tenemos un nuevo reto, el reto de la ruleta y vamos a ver quién es el valiente que lo cumple. Dicho esto, hoy nos hemos presentado con todo el equipito. Enviamos un saludo muy fuerte para Javi. Recupérate. Recupérate pronto. Mucha fuerza y seguro que este año la salud estará de tu parte, ¿vale, chulón? Hoy nos hemos presentado con Paco, nos hemos presentado con Oscar, Walker, Luisete, aquí hay servidor y allá al fondo, luego iremos a visitarlo, ha venido nuestro amigo Perico. Otro fichaje. Otro fichaje, ¿vale? Esto ya lo anunciaremos en otro vídeo, pero seguramente acabará recaudando en nuestro equipo. No me enredo más, vamos al lío y vamos a ver si tenemos suerte. ¿Vale equipo? Pues nada. Salud. Un saludito. Un saludo. ¡Vamos, vamos a ver qué nos toca! ¡Ey! ¡Una madreta guapa! ¡Vamos, gente! ¡Chulo! ¡Vamos a ver qué me toca a mí! Venga... Que hoy tengo buenas vibraciones. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Nada de más de 750. Vamos vosotros, vamos a poner reto. ¿Vale? A ver si. ¡Queso! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Una hora más de un kilo! ¡Eso es bueno! ¡Vamos, vamos! Perico, mucha suerte. ¡Vamos a ver lo que toca! ¡Venga, vamos! ¡Un pinto, una pelota! ¡Siempre toca! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, hostia! ¡Una dorada! De más de 500 gramos. Bueno, eso está facilita. ¡Venga, Perico! ¡A por ella! ¡A por ella! Sí que llevamos algo, ¿eh? Sí, sí, se ha puesto... ¡Vamos! 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 ¿No estás pesa o qué? ¿Eh? ¿Pesa o no? ¡Vamos! ¡Tiene buena pinta! Es decir, se le da una la punta que flipa esta... ¡Ya no podemos ir, no! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Es una buena pepa, tío! Mira que yo todavía ni he lanzado He lanzado una solo Con galerita las dos, ¿no? Sí, sí, la verdad Mira que atardece Mira, mira, si se te ve la atardecea Tienen un cebo todo He, he, he Vamos a llegar andando al aeropuerto Mira, 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 ahí ya Ahí se ve ya Ahí está Tío, una buena pepa, tío Joder Doradita para los amigos Ahí la tenemos Esta también va para Javi Y para David y Cristian de la Dorada Por el cebo Para todos los amigos Todos los amigos de la pesca Y para los de Payico Saludos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a proceder al pesaje De la Dorada Cero, cero Kilo Doscientos sesenta y cinco Quiero doscientos cinco ¿Qué grande o qué? ¿Chulo? No, no Qué buena pistilla No creo que to nada Has sido con la galera, ¿no? Sí Ya he estirado, ¿eh? Sí Bueno, ya está aquí Parece que está cerca ya Vamos a ver La guerrilla, ¿eh? ¿Un corvay? Bueno, bueno Espérate a sacarla Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, chulo Paciencia Acabada de solstá, ¿no? No le pigo la pantala, ¿no? Ya ¿Vale? No le pigo la pantala, ¿no? ¡Vale! ¡Gabio, chulo! Va dedicada para ti ¡Vamos, fuerza! Vale Vamos a proceder al pesaje De la Dorada Que acabamos de sacar Hace un momentito Queda muy poca batería Está cero, cero Y vamos a enganchar por aquí Y está en 1.170 A un kilo 170 Muy bien, nen Perfecto Pues un saludito, ¿no? Pues Un saludo para todos Suscriptores de Surcasting Payico Y de Surcasting Martorell Esta va para todos vosotros Especialmente la para Javi Quiero explicar una cosa Hay gente que me ha dicho Que no le gusta Que siempre saco la dorada Dándole patadas Voy a intentar Dejar de hacerlo No le doy patadas Para matar al animal Le doy patadas Para sacarla del agua Es una manía que tengo De hace mucho tiempo Le doy un pequeño empujoncito Y sacarla Esta la he tenido que dar Porque si os fijáis Aquí en la boca Ha estado mordiendo el anzuelo Bueno, no se ve bien Pero tiene ahí el anzuelo Ha estado mordiendo el nudo Y el anzuelo Y ha reventado Y la he perdido justo aquí en la orilla Simplemente es eso Vale, chicos ¿Qué pasa, Perico? Venga Venga Acá te vas Acá te vas Venga, corre, 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 corre Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Es una sepia Un pepón Vale, chicos Para todos Para todos Para todos Empezamos el año ¡Has venido el santo! ¡Listo para ti, Javi! ¡Pallico, para ti! ¡Toda entera! ¡Pallico! ¡Que te quiero ver pronto aquí! ¡Venga! El mensaje de la dorada de Perico 0-0 ¡Vaya doradón, Perico! ¡Qué! ¡Ya tocaba! ¡Vaya estreno de cañas, eh! Kilo 4.40 ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya vas campeón! ¡Ya voy primero! ¡Ya voy primero! ¡¿Ok?! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Ya, ya está. Vale, vale, ya la veo, ya. ¿Dónde va? 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 ¡Vale, equipo! ¡Cuidado, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Están pesadas a medio kilómetro, ¿no, Walker? Sí, por mierda, eh. Venga, vamos a ver con tal. Un saludo. Pero si eso no llega a los 500 gramos. La báscula es de la barra. Se no llega a los 500 gramos, pero es la única báscula que hay. Que nadie tiene báscula, eh. Pero es el tapagoche. Eh, señores, vamos a proceder a... No, pues no daba. Hemos puesto la mía y un poco más se le rompe. Vamos a proceder al pesaje de la dorada, ¿vale? Cero, cero. Vamos a coger la dorada. ¡Ahí no! Me he equivocado. No se puede hablar ahora. No, no, no. Sí, es igual. Le puedes comentar lo que quieras. Quita la etiqueta de Mercadona. Dorada de 630 gramos. Ahí a día hemos pillado, eh. Kilo 440. La otra se te ha quedado palo, eh. Al igual viene cruzada. ¡Vamos! 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 ¡Olé! ¡Vaya pepa, tío! ¡Vaya pepa, tío! ¡Vaya pepa, tío! ¡Otra de kilo y pico, eh! ¡Vaya pepa, en él! ¡Mira, mira! ¡Madre mía, para perderla, tío! ¡Está perdendo! ¡Estás comiendo mal, eh! ¡Madre mía! ¡Voltais! ¡Vamos echando a ese equipo! ¡Vale! ¡Vale, Javi! ¡Chulo! ¡Muy bien! ¡No, en la otra! ¡Vamos a poner! ¡Hacer otra vez! ¡Vale! ¡Chen, chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen, chen! ¡Kilo, cien! ¡Kilo, cien! ¡Kilo, cien! ¡Kilo, cien! ¡Kilo, cien! ¡Kilo, cien! ¡Reto superado, eh! ¡Reto superado, sí, señor! ¡Bien! ¡He hecho el reto, eh! ¡Cincuenta, tío! ¡Ya hemos hecho el reto más de uno, eh! ¡Ya! ¡Oye! ¡Que ahora, una acción! ¡Mirretas superado! ¡Mirretas superado! ¡Mirretas superado, eh! ¡Espentacular, eh! ¡Ha sido... ¡Mirretas ha sido... ¡Ellumna! ¡Rex! ¡Una triplica, eh! ¡Era otro pequeñito! ¡Ja, ja! una mavra, una mavra, tío, págate frontal, igualita yo ya lo he notado, digo, hoy aquí hay algo, pero no no perfecto, bueno, pues estaba al agua, ¿a qué le ha entrado? a la galera, a la galera, bueno, mira, para David y para todo el equipo, venga, perfecto, estaba al agua, muy bien, venga, ahí me espero, la suelto ya ahí está, pesca responsable díxate que, jugué a ese reto, tío, no, pero he superado, te has superado y bien rápido, he superado a los 20 minutos de venir a pescar, ya me podía ir para casa, pues sí, estás comiendo, tío, una pastita, mira, te has ido el pago, fue lo que diga, no, tú lo que es, necesidades, apague ese frontal, gíramelo para arriba, como quieras, apague ese frontal, gracias, necesidades, ¿qué te voy a decir yo, cómo he llevado el reto, tío? bueno, pues estoy esperándolo, está ahí la caña, a ver si sale ya, que ya toca te tocaba una dorada, ¿no? de 500 gramos eh, protagonista, eh no he sacado nada, yo hoy ¿cómo lo sabes? ¿qué tenías que sacar? yo uno una dorada de 500 y ya ves, ya has sacado más de un kilo, ¿eh? más de un kilo un kilo y medio, casi, 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 madre mía, eso es lo que te falta me pensaba que yo me mando, padre mía me pensaba que yo me mando, padre mía, empezamos bien el año me pensaba chulo, me pensaba chulo ¿por qué? ¿cómo va a esos carretes, tío? me dices, bueno, el carrete va súper bien el carrete va muy bien, creo que no pescamos bueno hemos sacado una amabra, ¿no? venga falta la dorada eh, no digo nada, yo de momento he volado bueno, la amabra puede salir, la madre tendría que hacer una amabra, pero de momento la amabra puede salir a ver, esperemos vamos a tragarlo vamos a tragarlo con la galera, ¿no? con la galerita, sí vale vamos, nada, nene vamos a hablar el vídeo otra vez a ver qué daño eso vale te vamos a dar vida tú siempre cumpliendo con la causa, ¿eh? yo ya empecé a anotar en la lista esa del... del 2023, ¿eh? jajaja bueno hay que devolver estos pequeños, tío esto no... esto suma, pero... pero venimos buscando doradas como la de antes de las guapas o no tan guapas las que se puedan jajaja vale saludito saludito, gente bueno, vas a ver nuestro compañero Lluís, que está en racha vamos a ver qué trae no le tira mucho tiene pinta de ser pequeño que ya tiene que estar cerca, ¿no? ah, un llaverito, tío ¿qué tenemos ahí? un besugete no falla, ¿eh? el rey de los besugos no hay día que no saque un besugo, ¿eh? no falla pues venga luego no sabes tensada, tío es de... de besugo o de roncador bueno, nada nos enganchamos a ver lo que está la... captura y suelta al agua vamos al agua con él pues venga, vamos con él captura y suelta jajaja jajaja siempre la pesca responsable bueno, esto es el material que vamos a sortear una toalla limpia cañas seis plegadores dos indicadores de picada luminosos un jugo de plomos compuesto por dos plomos portugueses dos plomos de CA dos plomos bala larga dos plomos EVO dos plomos de estrella y dos plomos de pirámide una cajita con unos urces enganches rápidos tenemos tenemos topes de silicona pezlitas y unos rollings material cedido por surcasting martorei un adhesivo de surcasting martorei un adhesivo de surcasting pallico y una taza de surcasting pallico para entrar en el sorteo tenéis que ser seguidores y estar suscritos a la página de surcasting pallico en youtube compartir este vídeo en las plataformas de facebook e instagram y comentar en la página en el enlace de youtube yo entro en el sorteo muchas gracias vamos a ver al ruido otra vez que no da peso bueno por lo menos va saliendo vamos a ver vamos a ver con el ruido otra vez ya aquí se ha un ruido que no es algo de clase algo de clase al lado hehehe Bueno Pesuguito Pesuguito ahí Que va devuelto al agua Venga Pesca responsable Bueno, parece ser que Juis va por la Por la tercera ¿Te caes dorada o no? No lo sé ¿No lo sabes? Por la tercera de mar ¿Cuál es el subo? Le subo otra vez No está uno que no se ha visto en el vídeo Yo le subo no, tío Mira, va, otra doradita, tío Vamos a ver Que la tiene cerca ya Y salimos de dudas A ver, a ver, a ver Doradita Un sargo Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Un sargo Sube frontal Todo tuyo Ya está, perfecto Primer sargo del año Hemos visto una buena despensada Esto sí que lo esperábamos que saliera, ¿eh? No, no, no Está... ¿Con capica? Otra especie más, con galera ¿Cómo con galera? Bueno Vamos, chicos, vamos a por más ¿Sabes que te sale, eh? Oye, no veas que día, ¿eh? ¡Fesquerón, eh! ¡Qué pesquerón, eh! Ahora, a ver si saco una estrella de mar ¡Qué! ¡Au! Buenas, chicos Aquí el capítulo de Subcasto y Palleco Hoy nos vamos con un gran pesquerón Nos hubiera gustado enseñar un par de tutoriales de... De tinta, de galera Pero bueno, ha sido la tarjeta frenética Que hemos estado grabando unos a otros Y la verdad es que no lo podemos utilizar hoy Por lo tanto, hoy una buena jornada de pesca Damos saludos a Javi Y por lo tanto Que esté pronto aquí con nosotros Y todos los suscriptores ¿Veis? ¿Cómo estás? Suscríbete, que es gratis ¿Vale? Y nada Y dale a like Y dale a like En la descripción en los comentarios Y nos vemos en la próxima Vale, compañeros Y nada, un saludo de todos Vamos, vamos Bueno Bueno Ya habíamos grabado el vídeo de despedida Estábamos recogiendo Y ahora parece ser que el Luisete Se ha pescado en la última recogida de caña Luisete, ¿qué? Ahí va la tercera Escúchame, está ya 90 en el vídeo Ya hemos despedido y todo Me da igual Esta me la llevo para casa Ayúdate, a ver ¿Por qué no te sorprendes? No te digo Oh, batallita, batallita Oh, qué buena pinta, eh ¿Por qué no te sorprendes? No te sorprendes ¿Por qué no te sorprendes? ¿Por qué no te sorprendes? ¿Por qué no te sorprendes? Sí ¡Vale, tranquilo, amigos! Bueno, parece que le está dando guerra, ya está dentro de las cañas de Perico. Dicete que nos vamos al aeropuerto, ¿eh? Ahora vale, chulo, daquilo. ¿Qué guerrilla más buena, tío? ¡Hatrick! ¡Ah, chulo, cierra el vídeo ya! ¡Hatrick! ¡Un cuento momento! ¡Dale a la caña! ¡La tiráis ahí! ¡La voy a quitar, eh! ¡Está en mi carizario! ¡Guapa, guapa, eh! Bueno, compis, la tercera, estaba recogiendo las cañas ya, ya me iba. Ya tenía la faena hecha, pero bueno, otra más que va a dedicar para ti, Javi. A ver si pronto estás aquí con nosotros. Va por ti. Bueno, vamos a proceder al pesaje de la doradita esta. La última dorada. La última del día. Bueno, como veis, esto está cero. Entra par y cartón. Escúchame. Dime. Pues ya se ha despedido una bácula a los reyes, ¿eh? Con el camacoche. Sí, 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 pero... Pero bueno. 7.50. 7.50, tres cuartitos de aquí, ¿eh? Guapa, guapa. Bueno, pues nada, despeño ya el programa o vas a sacar otra mientras recogemos. Dejo la otra ahí echada, déjame que recoja un poquito por aquí. Venga, di adiós. Bueno, chavales. Mirar el vídeo, compartirlo para entrar en el sorteo. Y... Esperemos que este año vengan muchas más pesqueras así. Venga, chavales.